El certificado digital europeo es ya una realidad. En España desde este lunes ya puedes solicitar el documento que te permite viajar por Europa. Este entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y se puede solicitar aunque tan solo se haya recibido una dosis de la vacuna. Entramos en nuestro buscador de preferencia y tecleamos solicitar certificado COVID digital y tu comunidad autónoma. En nuestro caso ponemos la Generalitat Valenciana. Una vez dentro nos aparece en grande el apartado solicitar certificado COVID digital Unión Europea. Le damos y nos redigirá a esta misma pantalla. Una vez dentro ponemos los datos que nos soliciten y lo validamos. Una vez validado nos enviarán un mensaje como este a nuestro número de teléfono. Ponemos el código que nos envían y enseguida nos volverán a redirigir a una nueva pantalla. Aquí le das a lo que desees solicitar, en este caso el certificado COVID digital y ya en este momento cuando le das se te descarga tu documento válido para viajar por toda la Unión Europea. El certificado verde digital permite quedar exentos de cumplir las restricciones y cuarentenas de los países. Los no vacunados podrán seguir viajando por la Unión Europea pero cumpliendo las restricciones que hay en vigor. De momento este documento estará disponible a partir del 1 de julio y se podrá viajar por todos los países miembros de la Unión Europea incluyendo Noruega, Islandia y Suiza. El certificado COVID digital será expedido en formato electrónico o en papel y la versión digital electrónica podrá visualizarse en un móvil. Ambos tendrán un código QR que contendrá información esencial y su expedición es totalmente gratuita a cargo de cada comunidad autónoma.